¿Qué es el músculo posterior del antebrazo? Forma parte de los músculos posteriores del antebrazo. Se origina en la cara posterior del cúbito y en la membrana interósea para insertarse mediante un tendón que pasa por debajo del retináculo de los extensores en la cara dorsal de la falange distal del pulgar. Su acción principal es la de extensión del pulgar y participa en la extensión e inclinación radial de la muñeca. Para estirar este músculo, el paciente se sitúa en decúbito supino y el fisioterapeuta del lado a tratar. El terapeuta lleva el hombro a abducción y extensión, fija la mano cerrada con el pulgar incluido, luego fija con la mano interna la flexura del codo apuntando hacia el techo y lleva la muñeca a una desviación cubital. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, acompañar la maniobra con la respiración del paciente y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces y después de realizar el estiramiento, la vuelta a la posición inicial se hará de forma pasiva.